¡Muy buenas noches señoras y señores! ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a otra edición del Péndulo por Unicanal. Hoy les proponemos tres temas muy actuales. El primero de ellos tiene que ver con la economía. Vamos a hablar con Lea Jiménez, ex ministra de Hacienda y candidata al Senado por el Partido Colorado acerca de la falta de políticas reales de recuperación del país. El segundo bloque vamos a hablar con el doctor Rubén Ramírez Lescano, canciller nacional, sobre la ley del servicio diplomático y las modificaciones que podrían servir a la injerencia política en nuestro país. Y el último bloque vamos a hablar con el doctor Pablo Saiz, director nacional de contrataciones públicas, acerca del veto parcial a la ley de Petropar dictada por el Poder Ejecutivo. La dirección de contrataciones celebró la decisión del Ejecutivo. Bueno, antes de ir a la primera pausa, ya les invito a compartir un rico café Lavazza que permita al consumidor degustar un producto con aroma, cuerpo y sabor inconfundibles y presente en los mejores restaurantes y cafeterías del país. Café Par representa y distribuye Lavazza, el espresso italiano por excelencia. Pausa y retornamos. Con los productos verdes de Regional Sustentable maximizas tu producción con conciencia. Los préstamos para la implementación de riego por goteo facilitan la implementación de sistemas de riego de alta eficiencia para agricultura intensiva y ganadería. Ingresa a www.regional.com.py para conocer más detalles. Regional, creemos en vos. Vuelve a Bristol, la promo más grande del país. Regala a mamá y gana mil millones en premios. ¡Qué locura! Todos los viernes, sorteamos tu compra salió gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush 0 Kilómetro 2022. Aprovecha y compra con los mejores precios del país. Todas tus compras desde el 3 de mayo participan de todos los sorteos. Vos podés ser uno de los ganadores. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Bien, ya estamos en compañía de Lea Jiménez, la ex ministra de Hacienda. ¿Qué tal? Buenas noches, Lea. Gracias por venir. Buenas noches, Carlos. Un gusto estar contigo, con la audiencia. Un placer estar acá. Bien. ¿Qué está pasando con nuestra economía? La semana pasada le tuvimos al presidente del BSP acá, en el mismo lugar donde hoy está sentada. Y ya nos había comentado del aumento de la predicción de inflación para este año. Sí. Y la baja también del PIB para este año. Estaríamos por cerca del 8, 7, 8% cuando que en principio era entre el 5 y el 6%. Bueno, ¿eso qué significa? ¿Estamos haciendo mal los deberes económicamente? ¿O es lo que pasa en el mundo que también a nosotros nos golpea? Yo creo que es una combinación de las dos cosas, ¿verdad? Es irrefutable que existe un contexto muy difícil hoy. La vez pasada hablábamos del conflicto bélico, realmente sorprendió a todo el mundo. Hoy las revisiones, otra vez las últimas revisiones, desde el año pasado venían bajando, digamos, había cierta expectativa el año pasado por la recuperación, digamos, el repunte que se dio. Pero después, otra vez a comienzos del año, eso cayó a nivel global, cayó bastante, de 4.9 a 4.4, que era grande ya. Y ahora otra vez 0.8 puntos porcentuales, o sea, bajó a 3.6 a nivel global. Y eso es una caída tremenda. Un golpe fuerte en Europa, también Estados Unidos y otros países que ven sus crecimientos, digamos, con una tendencia a la baja, ¿verdad? Entonces, creo que la situación es desafiante y se está complejizando, ¿verdad? Lo que veíamos como un desafío en términos de la inflación, esto sigue creciendo, ¿verdad? Y esto se traduce, por supuesto, en dificultades en términos de pagar las cuentas básicas, combustibles, alimentos principalmente. Y sabemos a quién golpea eso más fuertemente, siempre golpea más a los más vulnerables. Y ahí se genera una situación bastante compleja, donde realmente tenés que tener capitanes de tormenta al frente. Habrá gente realmente con mucha visión, mucha capacidad para poder sortear esos escenarios desafiantes a nivel local. Creo que algo donde se tuvo, digamos, una suerte de atraso en términos de reacción fue justamente la suba de la tasa de la política monetaria. Y eso hace hoy que la inflación esté prácticamente fuera de control en este momento. Es difícil decirlo así, pero hoy... Es decir, para explicarle a la gente lo que gana ya no le alcanza para pagar ni su sustento diario de alimentación, por ejemplo. Sí, es terrible. Es un golpe muy fuerte. Es un golpe muy fuerte porque, imagínate, una familia que gana salario mínimo. Papá, mamá, digamos, los dos estaban empleados. Si uno pierde el empleo, una familia que tiene dos criaturas ya está por debajo de la línea de la pobreza, prácticamente. Ahora sí, uno de los padres pierde empleo y ambos ganaban salario mínimo. Si uno ganaba salario mínimo, sopla el viento y estás realmente bajo el agua. O sea, es tremendo en términos de el impacto que tiene en las familias vulnerables. Y esas son las familias que tienen la suerte de tener un salario mínimo, asegurado, digamos, de alguna manera. Entonces, esto va a golpear de manera fuerte. Y acá el desafío que se tiene es, vamos a tener que caminar una línea muy fina. Por un lado, hay que tener en cuenta siempre a la gente más vulnerable. Hay que tener en cuenta que la pandemia no se acabó. La pandemia otra vez está surgiendo en China, en ciertos estados, en Estados Unidos, en algunos países en Europa. Y eso va a ser una ola otra vez que va a volver. Tal vez ya no va a ser tan fuerte como la original. Estamos más preparados, entendemos mucho mejor, pero va a tener otra vez un impacto. Después tenés el tema de la inflación. Y después tenés también los países que tienen hoy los colchones, digamos, fiscales reducidos para reaccionar. Bueno, nosotros corremos el riesgo de perder lo que conseguimos en 15 años ordenándonos macroeconómicamente. Ese sí va a ser un golpe muy, muy duro. Nuestras reservas para tratar de contener el alza del dólar se va reduciendo, se va reduciendo en los últimos tiempos. El BCP se acostumbró a intervenir en el mercado cambiario y ya se están usando las reservas para ese tipo de intervenciones. Si en el 2012 ya tuvimos el golpe del aumento salarial indiscriminado, hoy algunas malas políticas que se están tomando, bueno, nos hacen retroceder al 2004, al 2000, cuando estábamos casi casi en default. Totalmente. Y primero era justamente que no se hacía mucho, no había realmente un norte, una política que se esté implementando, una visión hacia dónde vamos. Eso es, hace cuatro años venimos hablando de eso. Pero creo que en este momento es, ahora se están haciendo un montón de cositas raras, especialmente estas leyes improvisadas que van saliendo del Congreso para resolver desafíos que son realmente desafíos en mediano plazo, desafíos a veces estructurales que se quieren resolver rápidamente. Vamos a resolver el precio del combustible con lo que acaba de salir otra vez ahora. Podemos hablar respecto de cualquiera de esas dos leyes, pero lo concreto es que ambas leyes fueron improvisadas y en el contexto de esa improvisación y la falta de discusión y la falta de, si uno no entiende de qué está hablando, tiene que llamar a los expertos que vengan a explicar, a los técnicos que sí entienden, y después se toma la decisión política que le corresponde en este caso al Congreso. Eso lo hacen los responsables y los que piensan en el país, pero que no son precisamente muchos los que están en el Congreso y en parte del Ejecutivo, porque no se entiende muy bien lo que pasó con el tema de Petropar y las leyes que salieron. Salió una ley, duró 21 días. Se gastó un montón de plata para un subsidio que después se anuló. Pero volvimos a la misma situación que estábamos anteriormente. Bueno, después se hizo otra ley. Y no es claro quién va a pagar esa cuenta. Exactamente. Después se hizo otra ley que ahora fue vetada parcialmente. Es decir, el Ejecutivo presenta un proyecto y en el Parlamento alguien borra ciertas cosas, agrega otras y perjudica a todos. En principio, esta ley, la última ley, digamos, la última de las improvisaciones, planteaba algo que parecía razonable. Parecía razonable, ¿verdad? En principio se hablaba de eliminar un procedimiento burocrático, burocrático entre comillas, ¿verdad? Que en el 2019 se habría puesto en vigencia a través de una ley 63-55, ¿verdad? Que básicamente lo que hacía era interpretar el artículo 104 de la Constitución, que habla al respecto de la declaración jurada obligatoria para los funcionarios públicos y, bueno, para el sector público, digamos. Pero esto se extiende a través de esa ley al privado o a cualquiera que esté trabajando, digamos, a través de un contrato, incluso ONGs que deberían de presentar también esas declaraciones juradas. En principio, digamos que eso sonaba razonable porque alguna de las argumentaciones que se escuchaban es que, por ejemplo, la YPF de Bolivia, que era una de las que usualmente hacía una oferta, digamos, de precios más razonables y más bajos, ya no se presentaba más a partir de la vigencia de esa ley porque ellos no querían ni presentar la inconstitucionalidad como lo hicieron acá los que participaban y lo hizo también la YPF de Argentina. Y entonces se retiraron algunos jugadores, digamos. Entonces la oferta, cuando menos oferentes, mayor el precio. En principio, digamos que, ok, digamos que algún sentido había ahí. Pero en la segunda ronda, alguien metió, digamos, alguien pícaro, metió un artículo más y ese artículo hablaba en... Dejaba sin control. Concretamente, sacaba, digamos, a la negociación de la 20-50... Le exoneraba al oferente, al proveedor de pasar por la 20-51, que es la ley de contrataciones públicas. Lo simpático, según entiendo, es que esto solamente se hablaba de que el proveedor estaba exonerado, pero no necesariamente la Petrobras. O sea, la Petrobras sigue siendo... debe regirse por esa normativa, pero el proveedor no. Entonces ahí ya no tenía sentido. Obviamente metieron rapidito, ni siquiera lo pensaron bien. Pero la idea ahí era bypasear a la DNCP, ¿verdad? Y hacer compras directas, quién sabe a quién. Porque paralelamente se empiezan a dar estas discusiones con representantes, supuestamente, del gobierno de Venezuela. No sabemos cuál. Entonces ahí es que se causa daño con ese tipo de actuaciones. Se causa daño... Porque se empieza a generar dudas. Y desconfianza. Ni siquiera se genera. La desconfianza ya es plena, total. O sea, yo creo que desde el acta secreta la desconfianza empezó a, digamos, evaporarse, si había. Y hoy ya estamos en un escenario donde todo lo que se haga es desconfianza. Y eso causa un daño tremendo para un Estado. El Estado, o sea, el valor más importante que existe es la confianza de la ciudadanía hacia lo que hace el Estado. Porque finalmente entregamos nuestros impuestos y les damos, digamos, a través del voto a los que elegimos, la potestad de decidir en nombre de nosotros. Así mismo. Hoy me decían desde contrataciones públicas que ellos miraron todos los antecedentes del proyecto de ley. Y en ninguna parte aparece un nombre que haya sugerido la modificación. Pero la modificación existió. Fue un fantasma, aparentemente. No, aparentemente un fantasma no hay. Yo escuché que fueron dos fantasmas. Son pícaros, muy pícaros los muchachos. Ahora, nunca escuché los nombres de los fantasmas. Exacto. Pero sí, alguien sabe que eran dos, ¿verdad? Entonces, es terrible. Me parece que esto... Porque acá vemos... ¿Cómo podemos tener un parlamento así y no protestar? Y no acudir frente al Congreso y manifestarnos. Porque eso ya no es picardía. Eso ya es ser... Ya es sinvergüencia. Es sinvergüencia. Es un descaro. Es un descaro. Y yo creo que lastimosamente se ha normalizado eso. Eso es lo que pasa. Creo que la expectativa es tan baja que cuando ves uno más de esto decís, ah, otra vez están haciendo esto. Y la gente está pasando mal, ¿verdad? O sea, la inflación está golpeando muy fuerte. ¿Y quién tiene tiempo? O sea, hay gente que tiene que pagar cuentas médicas. No te estoy hablando ni siquiera ya de la pandemia, sino de todo lo demás. Porque justamente la pandemia también exacerbó, digamos, algunas enfermedades crónicas en personas que no podían ir al hospital, ¿verdad? O a ser tratados por sus doctores. Así es. Y esto se suma a la ya, digamos, la calidad baja de nuestro servicio de salud, ¿verdad? Entonces, las personas más vulnerables no tienen tiempo de salir a la calle a protestar. Y cuando lo hacen ya es una desesperación, pero ya, ya, o sea, ellos están peleando día a día para poder ir adelante un día más, ¿verdad? O sea, es complejo. Ahora que estás ya metida en la política, todas estas situaciones que están ocurriendo, estas leyes que fueron redactadas de manera inentendible, parece que se quiere agradar a la gente. Y se toman y se elaboran leyes populistas. 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 Básicamente populistas. En perjuicio de la gran mayoría. ¿Qué va a pasar si sos electa senadora? Estás en el Senado y aparecen este tipo de situaciones. ¿Cómo te vas a comportar? ¿Vos crees que algo va a pasar, va a cambiar en la próxima senaduría, si esta práctica, como lo estás diciendo, es normal en la política paraguaya? Yo creo que ojalá, el momento más importante, donde más poder tenemos como ciudadanos es el momento de ir a votar. Y después ya entregamos, delegamos esa responsabilidad en estas personas que nosotros elegimos. Entonces es demasiado importante que la gente salga a votar por la persona que considere es la persona idónea para llevar adelante la tarea que sea, para el cargo que sea. Y en ese sentido, lo que yo haría es, yo aprovecharía, digamos, la experiencia que tengo, la formación que tengo, la experiencia que tengo fuera del país, la experiencia que tengo dentro de Paraguay, pero más que nada, más allá de la experiencia, también es un poco de empatía con la ciudadanía, entender qué es lo que está pasando la gente, realmente no sacar ventaja de ese discurso populista que causa tanto daño, y más que nada también entender que, de repente, yo no voy a entender de todos los temas, pero para eso, en el contexto, por ejemplo, de la ley de Petropar, los congresistas no tienen por qué entender de todos los temas. Entonces, cuando no entiendes de algún tema, llama a los expertos, respeta a las instituciones. Yo entiendo que en el contexto de esta ley, por ejemplo, una de las comisiones de la Comisión de Presupuestos dijo, espérenme un poquito, acá nosotros no entendemos exactamente cómo es que se va a disminuir el precio. No queda claro, ¿verdad? No es transparente esto. Entonces, que venga acá la DNSP, que venga acá el Poder Ejecutivo, representante de Petropar o quien sea, a explicarnos si esto resuelve el problema y cómo lo hace. Sin embargo, eso, por más de que se procuró, digamos, ir por ese camino, al final del día existió otro dictamen de otra comisión, que creo que es la Comisión de Cuentas y Control, que dio, digamos, el visto bueno para ir adelante. Y con un dictamen ya estás, ¿verdad? Pero creo que ahí también me llama mucho la atención que sea, o sea, ya era el colmo la ley anterior que se aprobó y después se derogó en, digamos, tiempo récord. Ahora salimos con una cosa muy similar y después se habla de que, bueno, hay que respetar la decisión, digamos, el pueblo está representado a través del Congreso, hay que respetar. No, la verdad que no, la verdad que sí es que el Congreso sale claramente con una propuesta que no tiene pies ni cabezas y que no resuelve el problema y estamos vendiendo humo a la ciudadanía. Entonces, ahí también el Ejecutivo tiene esa potestad de vetar o de decir, por lo menos, vetar parcialmente. Yo no vi todavía cuál es la versión en cómo quedó, digamos, ese veto parcial. Entiendo que están trabajando en eso, pero igualmente la ley que se va a aprobar tampoco es claro que va a solucionar. Por más de que se vaya adelante con ese veto parcial, no es claro que vaya a solucionar realmente el problema. Entonces, como sea, acá creo que yo ya tengo muy poca esperanza respecto de que en lo que queda de este periodo de gobierno se vaya a definir ningún tipo de política demasiado relevante. Acá lo que tengo que decir, por favor, no destrocen todo lo que hay por ahí. Por favor, respeten, digamos, ya estamos en una situación fiscal bastante difícil, una línea muy fina que estamos caminando en términos de un nivel de endeudamiento muy alto y todavía una situación muy volátil, muy incierta, un nivel de vulnerabilidad tremendo. Hoy tenemos casi dos millones de paraguayos, 1.950.000 y más, que están viviendo en situación de pobreza y eso sería más alto si hubiesen los programas sociales. Pero te pregunto algo. ¿Por qué la élite paraguaya? Vos estás dentro de la élite paraguaya. ¿Por qué la élite política de este país, de los distintos partidos, no expresan su opinión, no alertan al gobierno de lo que está ocurriendo o al parlamento del tipo de las leyes que quieren sacar y le explican y que la gente se entere de que hay gente pensante en este país que le preocupa lo que se está decidiendo y que se hagan bien las cosas? Me gustaría que los partidos políticos hagan eso, ¿verdad? Y que los movimientos políticos, si no lo hacen los partidos, que por lo menos los movimientos internos tengan su élite y que sea capaz de decir esto está mal por esto, por esto y por esto. ¿Hace falta ese tipo de manifestaciones? Yo creo que hace falta, también hace falta que la gente, como se dice comúnmente, se sume a la cancha, ¿verdad? Entra a jugar el partido. Y creo que eso es un poco también lo que yo quiero transmitir. En este sentido, yo no tengo necesidad a nivel personal de entrar a una senaduría. Yo podía haberme quedado en Washington o podía conseguirme un trabajo acá y digamos que iba más o menos a estar relativamente bien. Más tranquila y sin exposición. Y sin exposición y también tengo una familia que cuidar y niños pequeños que criar, ¿verdad? Con mi marido. Ahora, la realidad es también a mí sí me importa mi país y creo que como yo, hay mucha gente hoy que está interesada en participar. Lo que pasa es que es difícil de ver cómo puedo yo lograr. Hay que generar esos espacios de participación ciudadana ya sea a través del Congreso. Creo que las listas sábanas son una oportunidad. Por eso también yo estoy ahí. El desbloqueo de las listas sábanas, quiero decir. El hecho también de que me motiva a mí. A mí me motiva que también conozco el equipo que se está presentando, ¿verdad? Obviamente, vos sabés a quién apoyo yo. Entonces, sé que ese es un equipo de trabajo que ha demostrado resultados importantes. No todo es perfecto, pero por lo menos empujamos hacia adelante dentro de las posibilidades, ¿verdad? Y Paraguay realmente tiene un potencial inmenso y creo que muchos de nosotros vemos eso. me encantaría también en algún momento. Nosotros tenemos que ser capaces, tenemos muchos desafíos y ahora teníamos ya muchos desafíos, ya era preocupante. Antes la pandemia, ahora pospandemia estamos en una situación mucho más difícil. Y nosotros vamos a tener que ser capaces como país, no solamente los políticos, los que están en el sector público, el sector privado, la sociedad civil, tiene que ser capaces de sentarse a consensuar. Ni el centro de despachantes, ni la universidad se manifiesta. Nadie se manifiesta en decir, señores, esto está mal, en este momento, estas son las mejores soluciones para el país. Pero nadie se manifiesta, mucho menos el sector político. Por eso a mí me extraña y me llama la atención. Y tenemos que aprender a trabajar conjuntamente. Creo que hay mucha desconfianza, hay buenos motivos para esa desconfianza, pero creo que hay que trabajar, el sector privado tiene que trabajar de la mano del sector público. Y no estoy hablando un contrato, esto, sino más bien ser capaces de sentarnos a la mesa y entender que en este barco estamos todos juntos. Y si no remamos hacia el mismo lado, no nos vamos a ir a ningún lado. Es más, no vamos a ir para atrás. Y en este contexto tenemos que remar contra corriente. O sea, acá el esfuerzo de todos los paraguayos cuenta. Y creo que aquellos que, como decís vos, relativamente privilegiados, y hay algunos súper privilegiados, tenemos una responsabilidad inmensa, inmensa de contribuir. Tenemos una responsabilidad, o sea, no es quiero, me gusta, no me gusta, no, tenemos que hacerlo. Y esto tal vez no sea necesariamente del Congreso, no sea necesariamente desde el Estado. privado también tiene que darse desde el sector privado. Porque cuando hablamos, por ejemplo, de los desafíos, el tema, me parece, número uno, en términos de urgencia, es el tema del empleo hoy día. De verdad, necesitamos empleos formales, tienen que ser formales. Y ahí no es solo el sector público, es el sector privado también. Tenemos que entender que apostar, cuando hablamos de capital humano y de formar a gente, no estamos hablando solamente del sistema educativo, que tiene, vos sabes, conoces muy bien, muchos desafíos donde tenemos también que ser capaces de trabajar. Estamos hablando también de personas que ya están en el mercado laboral. Para que la productividad de esas personas siga creciendo, yo, digamos, si soy empleador, tengo que seguir invirtiendo en ese capital humano y esa productividad de mi empresa va a subir. O sea, tenemos que entender esos quid pro quo múltiples que existen a lo largo, al ancho de las discusiones que se tienen que dar a nuestro país para poder realmente seguir avanzando en las cuestiones que necesitamos avanzar. Bueno, si tuviera que, así cortito, cortito, con una frase, si se puede, calificar el momento económico del país, ¿cómo lo calificarías? Desafiante. 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 Perfecto. Bueno, y ojalá, si es que sos electa, que estés a la altura del desafío para salir adelante en este país. Gracias por aceptar esta invitación, Lea. Gracias, Carlos. Gracias, un placer estar acá. Igualmente. Lea Jiménez, ex ministra de Hacienda. A la vuelta a la pausa, otro tema polémico, la ley del servicio diplomático, que muchos, muchos políticos usan para meter a su parentela, o a sus parejas o amantes al servicio consular. Sí. De eso vamos a hablar con el doctor Rubén Ramírez Lezcano, ex canciller nacional. A la vuelta a la pausa. Vuelve a Bristol la promo más grande del país. Regala a mamá y gana mil millones en premios. ¡Qué locura! Todos los viernes sorteamos Tu Compra Salió Gratis. Además, con cada compra te llevas una cuota de regalo. Y como si fuera poco, en el sorteo final regalamos una increíble Toyota Rush Cero Kilómetro 2022. Aprovecha y compra con los mejores precios del país. Todas tus compras desde el 3 de mayo participan de todos los sorteos. Vos podés ser uno de los ganadores. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Grandes descuentos en farmacia Vicente Escabone. Todos los miércoles y jueves son de Big Sale. Hasta 50% de descuento. Medicamentos, perfumes, cosméticos, accesorios, juguetes y más. Vení a cualquiera de nuestras sucursales. O llamar al delivery. 418-5000. Tu farmacia a domicilio, 24 horas. Farmacia Vicente Escabone. Y ya estamos en compañía del economista Rubén Ramírez Lescano, es canciller nacional. Gracias por venir, don Rubén. Un placer, Carlos. Un gusto compartir contigo y con la distinguida audiencia, un canal. Te invitamos porque fuiste canciller. Estuviste desde 1989. Creo que te integraste ya al sector diplomático, a la cancillería. Muy joven. Fuiste canciller nacional y estuvimos hablando esta semana por radio. Muy interesante. Entonces quisiera compartir básicamente esa charla con los televidentes de Unicanal, porque es muy importante todo lo que hablamos hace dos días atrás. ¿Qué hay detrás de esta ley del servicio diplomático? ¿Qué hay detrás? Evidentemente toda ley es perfectible. La ley 1335, que es la que establece la ley de la carrera diplomática y consular, ha sido una ley que se origina fundamentalmente para mejorar la institucionalidad del Ministerio de Relaciones Exteriores. Plantea una serie de desafíos desde la perspectiva de la participación del personal administrativo y técnico y que hoy demanda igualdad de condiciones que el diplomático en funciones. Ahora, la ley 1335 tiene una particularidad que establece en su implementación, y me cupo a mí en el año 2007 como canciller, convocar al primer concurso nacional de oposición y méritos, que permitió de manera indiscriminada, sin condiciones de religión, de partidos políticos, de ninguna naturaleza, siempre y cuando sea nacional paraguayo, a aspirar y concursar para un rango en el escalafón diplomático. Y evidentemente ese fue un mecanismo de protección ante todos estos eventos que se producían de ir incorporando personas de la mayor calificación y cualificación posible que nos permita justamente profesionalizar una carrera que es tan importante y que en los últimos años se torna fundamental. Es fundamental, es la base del relacionamiento entre los países, es justamente la diplomacia y con ello la cancillería. Pero, ¿qué busca? Porque hay muchas versiones acerca, y creo que las comisiones de la Cámara de Diputados ya le dieron el ok a este proyecto de ley para que tengan damiaje, porque hay muchos diputados que tienen amigos o parientes o conocidos metidos en la cancillería o con ganas de que ingresen a la cancillería, vayan al servicio consular. Entonces, otra vez, ¿qué es? ¿Es un camino para que el sector político pueda incidir en las nominaciones de la gente que ingresa a la cancillería? ¿Qué hay detrás verdaderamente de este proyecto? Creo que en este momento, hoy asumió un nuevo canciller, a Julio, lo felicito, y tiene un desafío enorme dentro de la dirigencia de la diplomacia paraguaya como máxima autoridad, después del presidente de la República, obviamente. Pero hay un deseo de construir un consenso que mejore el proyecto de ley que tiene cumplimiento ficto el próximo 18 de mayo, si es que no se trabaja rápidamente. El problema que se plantea es justamente la posibilidad de que se incorporen personas que no han concursado, ni han tenido, digamos, la decisión de concursar. ¿Qué quiere decir esto? Ningún paraguayo o paraguaya está exento de concursar e incorporarse a la carrera diplomática. La discusión está en que muchos que ocupan hace un periodo de tiempo y no están dentro del escalafón diplomático y consular, desean incorporarse a través de esta ley y por única vez, como señala uno de los documentos de discusión parlamentaria, uno de los proyectos de ley que he visto, por única vez, es decir, una disposición transitoria que distorsionaría totalmente el concepto de la aplicación de la ley. La ley señala por única vez. El proyecto de ley dice que por única vez. Ahora bien, esto abre la puerta para un sinfín de mecanismos de ingreso y de demandas. ¿Por qué en el año 2007 nosotros decidimos llevar adelante el concurso? Porque la ley 1335, al sancionarse durante un lapso de tiempo, permitió ir ajustando a la incorporación de los diplomáticos también por única vez. Como mucha gente quedó insatisfecha y otros reclamaron a posteriori de la elaboración de esa primera lista, empezaron a demandar a la Cancillería. Miles de millones de guaraníes ha tenido que pagar el contribuyente paraguayo por esas demandas que obligó a la Cancillería a incorporarlo al escalafón. Por este mecanismo entraron muchísimas personas, generando un precedente nefasto para la Cancillería. Pero a la luz de los eventos, durante 15 concursos, 15 años, personas que han destinado su vida, su vocación, su talento y su profesión a la diplomacia, se sienten sumamente defraudados y desanimados porque ahora hay personas que van a poder entrar libremente. Cuando eras canciller, ¿cuántas veces te pidieron cargos desde el Congreso a cambio de aprobar presupuesto de la Cancillería? En ese momento era un evento donde, evidentemente, teniendo en vista que Paraguay es el único país en el que el Ejecutivo envía un proyecto de ley de presupuesto general de la Nación, que es el más importante de cada año. Es la ley más importante de cada año. Así mismo es. El Congreso tiene la facultad de modificarlo. Y era una práctica en la que se establecían líneas y a partir de ella la presión para designar a parientes, amigos. ¿Y tuviste que ceder para el nombramiento? Nosotros justamente encontramos el mecanismo del concurso nacional de oposición y méritos, señalando de que todo paraguayo o paraguaya tiene la posibilidad de ingresar, pero que rinda. Y un examen de evaluación con criterios objetivos. Elaboramos con la Universidad Nacional de Asunción un mecanismo de 250 preguntas para cada una de las materias a evaluar. Y estas 250 preguntas tenían un sistema de selección múltiple que era sorteado ante cada candidato o candidata. Y eso permitía justamente de que ninguno pueda copiarse. Y si se hubiese conocido las 250 respuestas que fueron elaboradas por los máximos profesionales de la diplomacia en su tiempo. Y evidentemente eso nos permitió hacer un proceso transparente y que prosiguió durante los años y se fue perfeccionando. Pero de todas formas, ¿cómo te piden que la que se le nombre a su pariente, ¿cómo te amenazan o cómo te intentan extorsionar? Nombrame a fulano o fulana en tal consulado y yo te apruebo tu presupuesto. ¿Era así directo? No, no, no. En la mayoría de los casos son mensajes, son, digamos, operaciones que se van montando para la designación de personas que no tienen ningún tipo de relación con la carrera. Lo más interesante es que la ley 1335 tiene previsto la designación de un espacio político porque evidentemente... Pero eso corresponde al presidente. Todo presidente de la República. La Constitución en el artículo 238... Creo que el 20% le otorga ese 20% al presidente. Exactamente. Fue paulatinamente reduciéndose hasta llegar a ese porcentaje. Ahora bien, ese espacio es justamente para que el presidente de la República tenga la libertad de designar a las personas de su confianza que no estén en la carrera diplomática y técnicamente sí también es factible designar a funcionarios que por razones específicas, por ejemplo, cuando se negociaba la cuota Hilton con la Unión Europea, nosotros necesitábamos un especialista en temas sanitarios, zoosanitarios en Bruselas y designamos especialistas del Ministerio de Agricultura y Ganadería como representante de la Cancillería para que trabaje en esa materia específicamente. Hoy día el debate en materia ambiental es otro tema de la agenda en el que se necesitan profesionales para negociar y a veces los acuerdos que nada tienen que ver con una materia terminan vinculando compromisos que pueden afectar los intereses nacionales. Yo entiendo, pero también en un país como Paraguay darle también al Presidente de la República la potestad de tener un 20% de funcionarios en la Cancillería es un juego peligroso, es un juego peligroso porque no todos los presidentes tienen buenas intenciones, no todos los presidentes quieren a los mejores representantes en la Cancillería, sino que es una forma de mantener también una clientela política. Entonces, eso es peligroso para la Cancillería. Yo no sé cómo es, cómo hacen los nombramientos, cómo actualmente hacen los nombramientos el Presidente Mario Aldo Benítez, ¿verdad? Pero uno cuando empieza a ser une con flechas y ve que fulano es esposo de fulana, una senadora o un senador, tiene a su hija o a su primo o a su hermano en la Cancillería. Entonces, uno va entendiendo, haciendo une con flechas, cómo viene la mano. Y no son precisamente los mejores representantes ni los mejores embajadores. Embajadores en el sentido de que porque están en la Cancillería, no porque ocupen el cargo de embajador de un país. Bueno, están preparados para eso. Es un juego muy peligroso. Carlos, el Presidente de la República Constitucional, al haber sido electo democráticamente, tiene esas facultades. Sí, cierto. Y en ese porcentaje. Un profesor mío decía siempre que la diferencia entre los países en desarrollo y los desarrollados es que en los países desarrollados se hacen leyes flexibles de cumplimiento inflexible y en los países en desarrollo se hacen leyes inflexibles de cumplimiento flexible. Cuando nosotros no controlamos el pleno cumplimiento de la ley es cuando se producen esas distorsiones y justamente es allí donde tienen que los organismos contralores intervenir para que no se exceda ese nivel de permisividad que existe y que distorsiona realmente. Nosotros tenemos intereses demasiado importantes en el mundo que nos afecta a cada uno de los ciudadanos paraguayos en las negociaciones de distintas materias. Y en la década del 2000 comenzando el siglo nosotros no teníamos la sociedad de la información y comunicación tan desarrollada como hoy. Estábamos con 1G solamente se podían hacer llamadas por celular y muy pocas personas accedían a esto. Con el 2G ya había un SMS con el 3G ya imagen y hoy 4G tenemos realmente capacidad de transmitir videos y en vivo inclusive comunicaciones. Eso hace de que la diplomacia enfrente desafíos que cada vez más exigencia de personas idóneas capacitadas, formadas, profesionales y realmente en condiciones de poder utilizar las herramientas para esas negociaciones. El anexo C y Taipú es un ejemplo. Los acuerdos comerciales que tenemos en el ámbito del Mercosur que plantea un desafío enorme la posibilidad de que Uruguay ante un planteamiento pueda romper el criterio de consenso. Solamente dos temas de actualidad citando pero hay muchísimos más. Cómo se actúa con una herramienta tan promovida como el acuerdo de Escazú en materia de medio ambiente y Paraguay que es un país altamente productivo en agricultura y ganadería y que puede conducir a hipotecar los intereses nacionales. Es decir, muchas veces cuando se desconocen estas materias y las personas no son idóneas, no son probas, ahí tenemos dificultades. Eso nos pasa actualmente con el tema de Itipú. No tenemos personas probas para negociar con Brasil. Yo creo que Paraguay tiene un nivel de capacidad profesional e intelectual enorme. En el ámbito de la entidad binacional hay mucha gente, la Cancillería Nacional tiene mucha gente y todos son muy bien preparados. Es muy difícil opinar cuando no hay transparencia, Carlos. Y cuando, créeme, que cuando uno está frente a la mesa de negociaciones tiene un objetivo muy ambicioso y de ese objetivo bastante ambicioso de alcanzar éxitos obviamente se van logrando, uno tiene el piso generalmente en el que ya no es negociable esto. Y hay elementos que nos conducen a eso. Ahora, cuando no hay transparencia y porque ¿qué sabemos los paraguayos de cuáles son las variables que contempla la posición paraguaya frente a Brasil? ¿Cuál es el mecanismo que se está adoptando para impedir llegar a un estado de facto a la eliminación de una tarifa o la fijación de una tarifa en contra de los deseos de Paraguay? Así mismo es. Entonces, creo que allí y es una recomendación que lo he hecho a todos los cancilleres inclusive públicamente de que la mayor herramienta de Paraguay cuando es una causa nacional es el principal activo de nuestro país junto con Yatsureta. Así mismo. Son los principales activos y por lo tanto estos activos tenemos que cuidarlos entre todos los paraguayos. En la medida de que haya un consenso de la posición paraguaya vamos a ser menos vulnerables. ¿Usted sabe cuál es la posición paraguaya? Hoy yo desconozco y soy una persona muy informada. Sí, no, no, yo sé, pero es que no se informa y se le dice a la gente y no no se le puede alertar a Brasil de lo que nosotros estamos haciendo porque eso va nuestra jugada se va a saber ellos van a hacer la contra jugada. Encuentran siempre los argumentos para no informar. Y ahí surge la vulnerabilidad de la posición. ¿Por qué es la vulnerabilidad? Porque los países contrapartes negociadores también persiguen sus máximos intereses. Claro. Entonces, cuando se debilita la posición paraguaya porque la ciudadanía es crítica porque le acusa inclusive de vender patria hay editoriales de varios medios que en su momento acusaron de vender patria a diplomáticos o a negociadores paraguayos es cuando se debilita la posición paraguaya y hay vetas donde se puede permear una posición que termina resultando negativa para nuestros intereses. Pero la falta de transparencia está ligada con la corrupción es decir ¿hay gente o grupos de poder en Paraguay que quieren lucrar con las negociaciones de Itaipú para su propio beneficio y no para el beneficio del país? Yo quisiera no creer eso, Carlos. Creo que Paraguay tiene un nivel de nacionalismo muy importante y sería realmente lamentable que haya intereses oscuros detrás de estos de esta situación que estamos transitando. Lo que lo que sucede es que no se ha visto de que hayan convocado a las mejores personas hoy día aún cuando tienen directivos de mucha capacidad Manuel Cáceres realmente hay equipos técnicos dentro de la entidad binacional dentro de la cancillería pero realmente también creo que al no haber una estrategia planteada desde una perspectiva en la que se comunique lo que es comunicable porque también uno no puede develar todo su escenario de negociación pero al mismo tiempo tiene que ir construyendo consenso hacia la posición que se va a adoptar finalmente y el plazo está corriendo desde hace mucho tiempo. Está corriendo pero no solamente el plazo que va corriendo sino que estamos en mayo todavía no se define el precio de la tarifa estamos en el quinto mes Brasil está depositando al precio que ellos consideran que tiene que pagar reducido Paraguay a qué precio está depositando no está depositando cuándo va a depositar cuánto tiempo más vamos a pasar así quién nos informa cuánto tenemos que pagar en realidad el precio actual la tarifa actual es la adecuada o ya debía bajar o debería haber subido no sabemos no sabemos nada ni sabemos tampoco qué es lo que se está negociando al respecto lo único que sabemos es que no hay reuniones que Brasil tiene su posición Paraguay la suya y bueno eso estamos desde el año pasado que es la época en que más tiempo estamos hablando del tema Itaipú y las negociaciones desde el año pasado hasta hoy no se resuelve nada y hay distintos escenarios que fueron esbozados antes de llegar a esta situación porque ya de hecho la tarifa es la más baja aplicando íntegramente el anexo C del tratado porque en la medida una de las variables que hace el resultado final de tarifa es la carga de los intereses de la deuda de la entidad entonces cuando eso se elimina prácticamente la tarifa cae sustantivamente si nuestra posición era señores el 50% de la energía que le pertenece a Paraguay la vamos a utilizar se tendría que haber desarrollado una infraestructura donde el esfuerzo del actual gobierno no alcanza para determinar esa utilización a partir del 2023 por lo tanto no hay un elemento vamos a vender esa energía para los próximos 30 años y vamos a licitarla que es otro de los mecanismos vamos a encontrar un financiamiento pero tenemos un grave problema con la venta porque solamente al Brasil le podemos vender no necesariamente porque no hay infraestructura preparada para vender a otros países allí está el elemento fundamental Carlos pero no necesariamente solo Brasil si nosotros adquiriéramos el 50% de la energía o la vendiésemos el que comprase tendría la necesidad de un mercado tan importante como Brasil para Brasil y Teipú no es un tema menor Carlos Brasil necesita esa energía por lo tanto al ser de Paraguay Paraguay puede vender a quien quiera sea Brasil y ojalá porque es un tema de desarrollo para ambos países y hay que encontrar esos caminos de acuerdo el día que Teipú hasta este momento fue para el desarrollo del Brasil y para un escaso desarrollo en Paraguay me decían hace 15 días atrás o 21 días atrás que era por falta de técnicos en planificación que por eso nunca planificamos a lo largo de 50 años como deberíamos usar la energía para nuestro desarrollo pero Teipú desarrolló a Brasil desarrolló a Brasil en un 98% 2% desarrolló a Paraguay ¿es desarrollo? no, es desarrollo vos fijate Carlos que nosotros tenemos un plan 2030 de desarrollo léelo lo habrás leído seguro en ningún ítem se trata sobre energía ninguno del plan de desarrollo 2030 institucionalmente Paraguay tiene una administración nacional de electricidad pero no tenemos una institución que se encargue de la energía como un concepto total en generación transmisión distribución y generación de energía alternativa como ebólica fotovoltaica entre otras es un viceministerio que no tiene capacidad de decisión y que no tiene influencia que no tenemos ni siquiera un ministerio de energía no tenemos ese es en un país que tiene Itaipú y Asireta como principales activos como principales activos son las empresas más importantes del país y no hay un ministerio y que en este momento donde existe un factor tan importante que es la preservación de una política verde del medio ambiente con el cambio climático que está haciendo estragos Itaipú debería haber sido un elemento fundamental así como ya se ha hecho para el desarrollo y no lo ha sido si vos te fijas Carlos ¿dónde fue a parar todos los recursos que se obtuvieron a partir del 2008? porque en el 2008 no te olvides que fuimos nosotros con el gobierno de Nicanor quienes negociamos la eliminación del factor de ajuste porque Paraguay venía pagando una fortuna de sobre tasa de interés por el endeudamiento de Itaipú entonces es allí donde ese ingreso de divisas empieza a ser significativo y fue a recursos no fue a la ANDE por eso tenemos tantas dificultades hoy día el sector privado ha invertido más de tres turbinas en generación ¿de qué manera? en generadores y encima utilizan combustibles fósiles que importamos entonces allí ninguna empresa puede hoy día prescindir de un generador si necesita estabilidad energética todo el tiempo y esos son elementos que también ahuyentan la inversión extranjera y la propia inversión nacional cuando uno toma decisiones en donde destinar sus recursos y sus ahorros si definitivamente si usted tuviera que darle un consejo al presidente de la república sobre Itaipú ¿qué le diría hoy sobre esta negociación? ¿cuál sería según su criterio cuál sería la mejor estrategia? yo creo que por una parte tener una estrategia yo no la conozco no la veo no la veo si hubiese una estrategia de decir bueno estamos desarrollando toda nuestra infraestructura al máximo ANDE necesita 7 mil millones de dólares de inversión para que sea eficiente en transmisión y distribución de energía ese dinero no está un mecanismo para obtener esos recursos hubiese sido una licitación a 20 años de utilización y que me permita ingresar esos recursos bajo una ley que condicione la administración que sea solamente destinado y únicamente destinado a ese como un fondo excepcional así como tiene Chile con el tema del cobre así como tiene Estados Unidos con su reserva energética estratégica es decir hay condiciones de armar una estrategia de negociación con Brasil donde yo tenga mi plan A, B y C hoy día si es que nosotros llegamos a que Brasil no se sienta a negociar hasta el vencimiento de la vigencia del anexo C estamos en una situación donde no vamos a poder aprovechar nuevamente el beneficio de una tarifa muy baja porque no vamos a poder transferir ese costo al consumidor paraguayo tenemos un mercado bastante pequeño el formal es el 40% de la economía paraguaya es el que accede realmente a esa energía y por lo tanto somos muy pocos los que aportamos al pago del servicio de energía y por lo tanto esa infraestructura con el largo plazo hay que solventarlo bueno qué lástima uno podría ser facilista y decir cómo nos faltan patriotas yo creo que también nos faltan personas inteligentes y no solamente patriotas en los cargos públicos y que tengan esa visión de desarrollo de lo contrario vamos a seguir lamentando 50 años hemos perdido 50 años hemos perdido y no aprovechamos las energías de Itaipú y así como están las cosas sin estrategia sin equipo creo que vamos por otros años muchos años más todavía perdiendo el tiempo cuando podíamos haber sido un país de maravilla ahí está el gran desafío de Paraguay Carlos vos fíjate de que una de las variables principales por la que no calificamos de grado de inversión está vinculado con la institucionalidad nosotros necesitamos amplitud y profundidad institucional para que las decisiones no acontezcan estrictamente en momentos de la política sino que haya una visión de largo mediano y corto plazo política de Estado absolutamente gracias por venir te agradezco mucho que haya venido un placer realmente charlar contigo entendimos un poco más de esta ley del servicio diplomático que es una afrenta a muchos que se prepararon y concursaron y por única vez quieren darle la oportunidad a muchos que entren por la ventana es como como dice la asociación de diplomáticos escalafonados del Paraguay que me honro en haber sido uno de los fundadores y la promoción por la ventana no valoremos a nuestros profesionales valoremos la carrera y protejamos una institución que así como otras se está forjando con un reconocimiento internacional muy significativo ojalá que lo entiendan los políticos gracias por venir un placer Rubén Ramírez Lescano es canciller nacional a la vuelta de la pausa hablaremos de otro tema también polémico el veto parcial a la ley de Petropar que dice contrataciones públicas con Pablo Saitz su director ya volvemos muy buenas noches doctor Pablo Saitz director nacional de contrataciones públicas ¿cómo estás? muy bien Carlos muy buenas noches a toda la audiencia bueno gracias gracias por aceptar la invitación para conversar sobre este tema realmente que nos muestra la bajeza con que actúan algunos legisladores y que uno ya no sabe qué pensar uno no sabe si son traidores a la patria son oportunistas pero realmente preocupa que desde el parlamento se quieran hacer trampas para evitar los controles en cuestiones de contrataciones de hidrocarburos sobre todo donde la institución afectada es uno de los más importantes jugadores económicos del país como es Petropar ¿qué pasó con esa ley? ¿quién modificó? ¿qué es lo que se modificó? ¿podríamos explicarle de manera sencilla a la teleaudiencia qué es lo que pasó y si se aceptaba así como está ¿qué iba a pasar? correcto Carlos originalmente la ley que causó tanto revuelo en estos últimos días sobre las compras de Petropar con o sin intermediarios se trataba de un texto que tenía por objeto eliminar un requisito burocrático que hoy día está vigente desde el año 2019 ese requisito es la presentación de una declaración jurada por parte de los accionistas directores y socios gerentes de la empresa proveedora a una entidad pública es una obligatoriedad que pesa sobre todo el sistema independientemente de la opinión que tenga la dirección de contrataciones públicas respecto a esa obligatoriedad también todos pesa sobre todos ¿y cuando son instituciones del estado de otro estado también? también cuando son empresas estatales cuando son empresas estatales también independientemente de lo dificultoso que pudiese llegar a ser es una mala ley pero es una ley vigente incluso hoy día declarada inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia por eso muchas empresas que son de estados que podían proveer de combustible a Paraguay se retiraron exactamente es una traba burocrática y como toda traba burocrática espanta a posibles buenos jugadores de un mercado en este caso del mercado de las compras públicas ahora bien ¿qué se trató de hacer? se presentó semanas atrás un proyecto de ley que como te decía buscaba eliminar esa traba burocrática específicamente el de las declaraciones juradas solo las declaraciones juradas y solo en el caso de licitaciones públicas de hidrocarburos convocadas por PetroPara sola única y exclusivamente a ese concretísimo sector de las compras públicas pero en algún momento el texto de ese proyecto de ley cambió y lo que terminó en diputados en senadores en senadores fue el cambio en el primer paso ya en la Cámara de Origen cambia ese proyecto de ley y termina siendo una norma que lo que hace es mal o bien técnicamente pero lo que hace es dejar fuera del sistema de contrataciones públicas a PetroPara fuera del sistema de contrataciones públicas de PetroPara esa era la posible interpretación de la ley que hoy día ¿qué podría haber permitido si se aprobaba así? eso permitiría que PetroPara esté sin control de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas sin necesidad de publicitar las compras que hace sin necesidad de exponer los datos como se hace a través del sistema de contrataciones públicas y decía el texto del proyecto aprobado en senadores y luego en diputados que el proceso de rendición de cuentas sería a posteriori es decir después de haber ejecutado o pagado los contratos ante el Parlamento era un sistema paralelo al sistema existente un sistema que tendrá sus efectos el de contrataciones públicas pero en los 20 años ya casi que tiene vigentes demostró ser un canal de información demasiado importante para apalancar la transparencia en el sector público todo está registrado en los estudios de ley porque por eso se labran actas de todas las reuniones ustedes pudieron encontrar quiénes fueron los que modificaron el proyecto no pudimos encontrar Carlos porque la discusión en la plenaria que es la que queda realmente hasta incluso grabada en audiovisuales no presenta un análisis que tengan consideración algo así como que este es el proyecto principal o el original y este es el proyecto ya cambiado en comisión modificación no hubo un voto de proyecto A contra proyecto B entonces no podemos determinar cómo se produjo ese cambio pero nos llama la atención algunos elementos nos llaman la atención algunos elementos como por ejemplo el nombre toda ley tiene un nombre y el nombre de la ley que ya originalmente tenía hablaba de básicamente dejar sin efecto la aplicación de la ley de contrataciones públicas para proveedores de Petropar yo te dije en algún momento que pese a la mala técnica legislativa la mala redacción de la ley hoy día parcialmente vetada podríamos afirmar que su eventual puesta en vigencia hubiese significado dejar a Petropar fuera del sistema de contrataciones públicas en su momento y me mantengo en esto yo dije ante la prensa si eventualmente esta ley entrase en vigencia la postura de la dirección de contrataciones públicas es que esa ley no puede dejar ¿es inconstitucional? no sé si es inconstitucional pero su única interpretación lógica determinaba siendo teniendo como efecto que se dejaba de lado la declaración jurada pero no se podía dejar a Petropar fuera del sistema de contrataciones públicas pero eso es una interpretación basada en mi opinión jurídica y no podemos tener un sistema de contrataciones públicas que responda a la pregunta sobre si los hidrocarburos son o no adquiridos a través del sistema de contrataciones públicas en base a la interpretación del director de turno estamos hablando estamos hablando justamente de una de las empresas que sería el mayor operador económico del país yo creo que hoy día las obras públicas ya superan o sea no creo concretamente las obras públicas ya superan pero está entre los tres entre los tres firmes de grandes jugadores sí entre siendo muy objetivo entre los cinco mejores cinco mayores compradores tenemos al ministerio de obras públicas al ande al ips ministerio de salud por la gran inversión originada con la con la pandemia y sí categóricamente petropara y el tercer o quinto lugar dependerá de la inversión que realice cada año en cada administración entre salud y las compras que se realizan en el sector de hidrocarburos siempre hay algo positivo de todas estas discusiones ¿cuándo ustedes se dieron cuenta de esta situación y del inconveniente que iba a causar ¿cuándo se dieron cuenta? recién cuando sale de diputados el proyecto ¿verdad? normalmente cuando se tratan proyectos de ley que tienen algo que ver con el ámbito de las compras públicas el parlamento nos solicita opinión técnica por supuesto que no es un paso obligatorio de ninguna manera pero es muy interesante esa coordinación legislación administración que se está dando en el estado ya desde hace unos años no hubo un pedido de información técnica o de opinión técnica allá en el 2019 cuando se puso en vigencia la declaración jurada para accionistas de proveedores del estado tampoco hubo un pedido de opinión técnica en esta ocasión por parte del parlamento y nosotros opinábamos en la dirección de contrataciones públicas respecto al proyecto de ley originalmente presentado por eso muchas veces desde la dirección de contrataciones públicas decíamos nos parece adecuado el proyecto de ley es bueno lo que hizo el senado de tratar ese proyecto de ley de dejar sin efecto la declaración jurada pero finalmente el texto fue otro inclusive fue una cuestión que con compañeros de la prensa con compañeros estudios de la prensa pudimos detectar que al final recién vimos el texto que vio la luz que se trataba de algo totalmente distinto de lo originalmente presentado a tal punto que desde la dirección de contrataciones públicas apenas tomamos conocimiento de esa situación advertimos formalmente al gabinete civil de la presidencia de la república de la gran diferencia normativa existente entre el proyecto original y el proyecto aprobado ¿no se iba a poder conocer la estructura de costos de Petropar de ninguna manera? la estructura de costos de Petropar es algo conocible en la medida que Petropar maneje esa información hacia el público pero estamos hablando de una empresa que compra y vende una cosa es la estructura de costos de la compra que eso hoy día se puede conocer de casi todas las contrataciones del estado ¿por qué digo de casi todas? porque de acuerdo a lo que se quiera qué tan fino se quiera aislar se puede conocer desde el precio de referencia al precio adquirido etcétera etcétera ahora la estructura de costos de lo que es el precio de venta de Petropar es una cuestión de administración y gestión de la petrolera estatal en la cual yo no me puedo meter dar a conocer eso tendrá que ser objeto de un análisis complejo porque será empresarial y público a la vez exactamente con el veto ¿qué se evitó? ¿se evitó discutir sobre si Petropar está o no dentro del sistema de compras públicas y obviamente iba a haber una enorme presión para considerar la interpretación de que Petropar está fuera de la ley de contrataciones públicas yo como te dije me hubiese plantado en la interpretación de Petropar a pesar de esa ley se mantiene dentro del sistema pero es algo sumamente riesgoso llevar ese tipo de discusiones sobre si está o no está dentro del sistema de compras públicas a un operador a un jugador que compra cientos de millones de dólares al año en hidrocarburos definitivamente ¿de qué nos salvamos? de que se escape un sector de las compras públicas sumamente importante en valor y en estrategia y que se escape significa no hay información cuando estuvimos discutiendo el mes pasado ¿qué pasa con las compras de emergencia que realizaron ciertas municipalidades ciertas gobernaciones? estábamos hablando de compras realizadas 12 o 18 meses atrás compras ya pagadas productos a lo mejor recibidos a lo mejor no recibidos utilizados no utilizados imagínate llevar esa discusión al ámbito de los hidrocarburos así iba a ser la discusión de un sector que se quite del rubro de las compras públicas pueden decir muchas cosas de las decisiones que tomamos que pueden ser mejores más acertadas puede haber eventualmente alguna desburocratización de las compras siempre puede haber eso pero categóricamente un punto fuerte de la reforma administrativa de comienzos del 2000 es transparentar y publicitar los datos del sistema de contrataciones públicas lo que hace IPS también pasa por contrataciones públicas todo lo que hace IPS pasa por contrataciones ¿qué pasa con el tema de seguridad actualmente que está tan publicitado? el tema de seguridad es un rubro muy competitivo es un rubro muy competitivo me refiero a las estrategias de las empresas ¿es muy competitivo o hay algunos que ganan a menudo? y justamente lo que queremos determinar con las investigaciones que realizamos desde contrataciones públicas es que sea una competencia real efectiva y no solamente haya distintos actores entonces hoy día tenemos una protesta contra el pliego de bases y condiciones una licitación que ya ha recibido ofertas y puede ser eventualmente todavía anulado o modificado ese pliego de bases y condiciones aunque ya se hayan recibido ofertas eso seguramente va a estar terminándose esa resolución esta semana en la dirección de contrataciones públicas y se conocerá esa decisión sobre qué tiene que hacer IPS con esa licitación eso es independiente Carlos a la decisión sobre si es o no es conveniente para IPS invertir tal o cual monto en materia de seguridad exactamente tanta plata justamente eso iba y ahí ya vamos para responder a eso qué se puede hacer desde el sistema de contrataciones públicas para mejorar ese tipo de decisiones administrativas ahí ya pasamos a la nueva ley de contrataciones públicas que no es una ley de proceso de contratación como es la actual es una ley de cadena de suministros y el primer gran eslabón de la cadena de suministros hoy día está olvidado es la planificación tenés dinero limitado tenés recursos limitados tampoco hay planificación en ese no hay planificación claramente categórico tenemos planificación solamente en algunas grandes obras públicas que están dentro del sistema de inversión pública pero no tenemos planificación en ese gran paquete que representa el 20% o el 25% del presupuesto general de gastos de la nación que son todas las compras del estado si a un funcionario público le preguntases por qué compras esa computadora gran parte del grupo de funcionarios al que hagas esa pregunta te responderán porque tengo presupuesto y porque tengo presupuesto ya compré así mismo el año pasado y parece que el estado nace y muere cada año con cada presupuesto y no aprende nada de los errores anteriores no planifica para distintos presupuestos en adelante y esa nueva sección de la administración pública que estará a cargo del ministerio de hacienda que será la planificación de las compras públicas tendría que mejorar enormemente la eficiencia de la administración pública bueno eso y entonces cómo está la situación del tema de seguridad y PS entonces hoy desde la visión de contratación tenemos un grupo de empresas participantes tenemos que verificar si la competencia fue efectiva realmente ahí y también analizar la protesta de una de las empresas del rubro de seguridad contra el pliego de bases y condiciones y el tema de limpieza el tema de limpieza de IPS en este momento tengo que verificar en qué estado está es un contrato también cíclico permanente en el sentido de que no se deja de tener nunca contrato de limpieza de IPS la última tendencia en la materia en IPS fue ya seccionar por bloques el contrato por bloques me refiero a manejar distintos proveedores y también es importante verificar en ese tipo de decisiones administrativas aunque haya varias empresas contratadas hubo realmente competencia entre las empresas contratadas o es simplemente una división de la torta entre todas eso sería ya un problema para contrataciones públicas y para otros entes como la CONACOM que tendrían que intervenir cuando existe ¿y cuándo se puede saber eso? ¿qué tienen que hacer ustedes para determinar eso? y normalmente ese tipo de decisiones se toman en el marco de investigaciones jurídicas que realiza la dirección de contrataciones públicas porque hay que analizar ya ¿están por ese camino en este tema? sí, sí en materia de seguridad sí en materia de limpieza tengo que analizar el estado actual de los procesos de contratación del IPS ¿y las compras de medicamentos que se quejan siempre de que faltan medicamentos los asegurados? las compras de medicamentos son siempre rubros priorizados por la dirección de contrataciones públicas en atención no solamente con la pandemia siempre por supuesto son compras sensibles hay que reconocer que el estado como comprador de rubros salud tampoco tiene una buena planificación no tenemos siquiera una inversión importante tanto dentro del ministerio de salud como del IPS en lo que es tecnología para saber qué es lo que hace falta un proceso y un software de inventario inteligente mucho más complejo y tenemos paquetes tecnológicos aislados esas grandes inversiones en materia de tecnología son necesarias tenemos recursos para eso tenemos recursos en la agenda digital tenemos recursos institucionales pero es una decisión que se debe tomar a nivel de máximas autoridades de las grandes compradoras públicas para mejorar la definición de por qué o la respuesta de por qué estamos comprando tal o cual producto tal o cual cantidad cuánto es lo que realmente tenemos que comprar en qué época del año tenemos que iniciar el proceso para que no se me acabe primero y después recién piense en comprar sabemos que geniolito tengo que comprar todo el año no hace falta esperar que se acabe para iniciar el proceso de compra si sabemos que el proceso de compra lleva 60 o 90 días entonces conociendo los plazos para hacer todo rápido apurado y meter siempre la mano en la lata y aunque fuese esa su intención tampoco termina siendo adecuado o mejor dicho alcanzable su objetivo si inclusive así fuese su objetivo hasta para el más corrupto de los administradores planificar es más conveniente así que no tiene explicación tener una mala planificación y aclaremos por supuesto que lo estoy diciendo es solamente para explicarte que la mala planificación no es conveniente para nadie para nadie en cuanto al ministerio de obras públicas como podemos saber cuantas veces se modifica un proyecto y cuantas veces fueron contratadas asesorías para la modificación de los proyectos porque es una práctica muy común la asesoría y las modificaciones que van sufriendo los proyectos cómo podemos saber por ejemplo a ver la costanera esta costanera sur que se está haciendo cómo podemos saber dónde tendríamos que entrar para saber cuántas asesorías modificaron el proyecto original bien en cuanto a asesorías que modificaron el proyecto original la búsqueda es un poquito más compleja porque no habrá una vinculación como un dato estructurado en el sistema entre un contrato de asesoría y el contrato de obras pero sí podremos verificar en el contrato de obra específico cuántas adendas tiene cada modificación debe estar plasmada en una adenda cada adenda debe estar incorporada al expediente electrónico del contrato de que cualquiera sea un trato de obra en este ejemplo si vemos el contrato de la costanera sur vamos a encontrar eventualmente no recuerdo si son dos o tres adendas a veces las adendas son de modificación de la obra en sí a veces son de otro tipo de cuestiones de cronograma de análisis de valor a veces son de aplicaciones de reajustes de precios una vez estuvimos hablando en el programa de todas las adendas que pueden haber de los contratos pero es un poquito más complejo hacer un proceso de búsqueda de si tengo esta asesoría o de ingenieros o una asesoría económica que me da recomendaciones respecto a modificar un contrato de obras no hay una vinculación como dato estructurado la pregunta te la hago porque alguna vez hablamos con un viceministro de obras públicas ya hace años que nos explicaba cómo se iban inflando los gastos de las obras públicas en Paraguay de las obras viales en Paraguay y las técnicas que usaban los muchachos con el grosor del asfalto verdad o con la dimensión de la ruta propiamente dicha como 5 centímetros o 10 centímetros de un lado y 10 centímetros del otro cómo te modifica cómo el intendente de una localidad presiona para que el proyecto original que pasaba por un determinado lugar no se varíe y se pase por otro lugar y todo eso casualmente son las mismas consultoras que son contratadas para ir haciendo esas modificaciones y terminan ganando más plata que los propios contratistas y las consultorías vinculadas a las obras públicas rondan en un valor que va entre el 5 y el 8 por ciento de la obra en sí entre lo que es elaboración de proyectos y fiscalización posterior muchas de las modificaciones deben tener también algún tipo de visto bueno o de origen en las empresas vinculadas a este tipo de actividades a las consultoras sí son empresas que deben tener una experiencia específica para trabajar con el estado y de vuelta comenzamos a analizar otra vez la cuestión de la competencia son empresas que tienen que tener experiencia específica ahora cómo haces para generar un mercado competitivo si estás otra vez limitando la participación a la experiencia entonces ahí es donde entra a tallar la objetividad de los pliegos de bases y condiciones para que puedan entrar empresas que no tienen experiencia específica eventualmente en contratos donde no presentan cierto riesgo y así van creciendo eso sería lo ideal lo ideal pero respondiendo a la consulta sobre la vinculación de las empresas consultoras y el efecto que causan en las obras públicas eso es categórico que sí puede ser un camino para aumentar el valor de los contratos lo importante es analizar si ese aumento del valor de los contratos es adecuado o no puede ser que a través de un reclamo a nivel municipal sobre una obra pública nacional haya un nuevo trazado ahora vemos mucho eso con las grandes obras viales que se están implementando siempre y cuando ese nuevo trazado sea objetivamente definido como bueno puede ampliarse la ley hasta un 20% de margen de preferencia perdón de un 20% de margen de ampliación te pregunto algo quien controla la fiscalización y la recepción de las obras te pregunto esto porque se hacen obras de asfalto o de recapado pero con la primera lluvia el asfalto recién hecho ya tiene grietas y los que fueron recapados desaparecen totalmente y estamos en las mismas condiciones que 15 días atrás quien controla eso inicialmente inicialmente el control de todo contrato con el estado es llevado adelante por la misma institución contratante inicialmente luego están los sistemas de control que ya son ante eventos puntuales ante un reclamo ante una denuncia ante una auditoría puntual que está compuesto ese sistema por contraloría contrataciones públicas auditoría y otros tipos de entes de control administrativo ni siquiera sumando todos los entes de control administrativo llegamos a poder cubrir el 20% de los contratos firmados en un año si sumas toda la capacidad de control de contraloría de la DNSP de la auditoría general del poder ejecutivo eventualmente le podría sumar también a la Secretaría Nacional Anticorrupción si por ahí quiere sumarle a otro ente público no podemos llegar a cubrir ni el 20% de los contratos firmados en un año para una verificación física que es la verificación que queremos hacer el papel muchas veces decimos el papel aguanta todo que más tenemos que se hacen obras que se hacen proyectos obras sin ir al terreno si por supuesto que ocurre eso y es una gran discusión que se da en materia de obras públicas cuando se inicia una idea de obra pública que hacemos desde el estado llamamos a un proceso de contratación de obra que incluya el proyecto o primero hacemos una contratación de consultoría de proyecto luego hacemos la construcción luego hacemos el proceso de contratación de fiscalización cada uno de los sistemas tiene sus pros y sus contras lo cierto es que hay un elemento clave fundamental que vos mencionaste aunque tengamos un fiscalizador el estado siempre tiene que tener un control sobre cada contrato incluyendo los contratos de fiscalización y estamos hablando de las obras públicas carlos las obras por lo menos están ahí como a veces digo las pirámides si querés podés verificarlas todavía ahora podés verificar los cimientos de la pirámide de Egipto las obras están ahí lleva este problema al ámbito de la alimentación escolar de la medicina que se consume y se acaba en una sola utilización terrible doctor te agradezco que hayas venido a explicarnos todo esto por favor muchas gracias muchas gracias muchas gracias por el espacio doctor Pablo Sáez director de contrataciones públicas realmente que malos planificadores somos en Paraguay les cuento algo sobre fútbol Olimpia ganó 1 a 0 a Peñarol se quedó en la tercera posición con gol de su defensor Saúl Salcedo mete también goles a favor Salcedo por suerte y Cerro Porteño lastimosamente perdió ante Colón 2 a 1 están todos parejos y las próximas dos fechas van a ser infartantes Cerro y Colón 7 puntos Olimpia con 5 y 3 puntos Peñarol así queda la tabla de posiciones y nosotros nos encontramos el próximo miércoles hasta entonces